Nada, me llamo Natalia Gil y aprobé tramitación procesal y auxilio judicial también hace seis años y medio aproximadamente. El esfuerzo que yo hice en ese momento ha obtenido su recompensa porque yo estoy muy contenta de mi trabajo, a pesar de que tenemos mucho trabajo, porque los juzgados en Madrid tienen mucho trabajo, pero el mío en concreto es un juzgado mixto y entonces vemos familia, vemos civil, vemos penal, la verdad que es muy variado y muy entretenido, con lo cual yo estoy muy contenta de haber realizado el esfuerzo, ya no solo en el ámbito laboral, sino en el personal. Contacté con Adams y empecé a prepararme la posición por el aula virtual. Al principio me costó un poquito porque no tenía ni idea ni siquiera de lo más básico de vocabulario. Empecé con las clases online, entonces me empecé a preparar, me llevaron el temario, empecé a ver un poco de qué iba esto y como insisto que no tenía ni idea, pues quedé con el tutor para que me guiara un poco en cómo tenía que enfocar el estudio. En esa primera tutoría él me organizó un poco la agenda de cómo tenía que ir estudiando los temas y además pensamos que en septiembre era un buen momento para incorporarme a las clases presenciales. Entonces estuve unos meses en el aula virtual y luego hice la última parte de manera presencial. El aula virtual me parece que es una herramienta buenísima, sobre todo por la facilidad con la que puedes hacer test. Creo que al final los test escritos te llevan mucho tiempo y además tienes uno de cada tema. Sin embargo aquí puedes hacer varios de un tema, puedes hacerlo seleccionando unos tramos, unos intervalos de temas o puedes hacer incluso uno general. Me parece una herramienta buenísima, me parece fundamental hacer todos los tipos de exámenes que te propongan, los simulacros que te propongan en la web. Te ayuda mejor a prepararte porque no os podéis olvidar que esto no es un examen de la carrera en el que tú vas a probar, sino que estás compitiendo con otra gente. Entonces tú tienes que saber el nivel que llevas en relación con los demás y en esos simulacros lo que hacen es darte, te ponen en relación tu nota con el resto del aula en la que tú estás, con lo cual tú sabes en la media en la que llevas si estás mejor o peor en relación con los demás, con lo cual ahí te sirve para fortalecer algunos temas o corregir algunas deficiencias o repasar o lo que sea. Entonces bueno, pues tienes unas herramientas muy buenas. También me parece muy importante en las últimas semanas de los exámenes, la academia también hace, aparte de los simulacros online, hace unos simulacros presenciales, que es como si fuera un, vamos, realmente como si fuera un examen, te dejan el tiempo que te van a dejar en el examen y me parece que también es fundamental para perderle un poco el miedo a luego lo que vas a hacer el día del examen. Y también me parece muy importante, otro consejo que os podría dar es que aprovechéis las tutorías presenciales que te da el aula virtual. Yo en septiembre, como os decía, ya pasé al aula presencial, empecé en un grupo en el que daba clase, el tutor que yo había tenido en el aula virtual, que siempre digo que también gracias a él, una parte importante de mi posición fue gracias a él, que fue Mauricio en este caso, que yo creo que sigue dando clase. Y bueno, pues gracias luego en el aula, es verdad que presencialmente, bueno, pues hombre, quieras que no, siempre si tú atiendes, si tú aprovechas las clases, pues quieras que no. Para la parte procesal, sobre todo, que fue la que yo di en el aula, o sea, en las clases presenciales, todo el temario que es más, digamos, de trámite procesal, que es más complicado a lo mejor aprenderlo tú, porque requiere más explicación, pues es verdad que es una, a mí esta combinación de online y presencial me parece que es una buena fórmula. A mí por lo menos me dio, me dio resultado. Yo estaba trabajando, tenía dos niños pequeños y bueno, no dejé de trabajar en ningún momento, sacaba el tiempo que podía y bueno, procuraba, aunque fuera todos los días un poquito, no sacaba mucho tiempo. Realmente la verdad que lo que podía sacar lo mejor entre semana era una hora, no podía sacar más. Por eso creo que el saber organizarse es muy importante, hacerse un planning de los temas que quieres estudiar al mes o semanalmente para tener una meta a la que llegar. Creo que es bueno tener un objetivo y si esa semana no has podido llegar al objetivo, pues sabes que la semana siguiente tienes que apretar un poquito y si tenías que estudiarte hasta el tema 6, pues tienes que llegar al tema 6 en la siguiente semana, por poner un ejemplo. Creo que es muy importante buscarse una motivación para estudiar. Yo en mi caso era buscar un buen horario para luego poder tener tiempo para mis hijos y para mi familia y también tener un sueldo fijo porque yo en el sector que me movía era un sector muy inestable, con unos horarios muy largos, eventos también por la tarde, por la noche y yo lo que buscaba era tener un poco de tiempo para mi familia y un poco de seguridad al fin y al cabo. Entonces yo creo que esa es la motivación que a mí más me movió. Cada uno tiene que buscar la suya. En cuanto a los exámenes, yo me presenté a auxilio de tramitación. Yo me estaba preparando tramitación en concreto. O sea, aquí en Adams estaba en las clases de tramitación, pero yo me estaba preparando a la vez auxilio con el mismo temario de tramitación realmente, pues hacerlo. Lo hacía mucha gente. Yo aprobé las dos. Es verdad que para auxilio el último mes en la academia sacaron unas clases concretas para el examen práctico de auxilio, que es bastante más complicado que el resto de exámenes prácticos. Y entonces, bueno, pues yo también me apunté a esa clase. Era una clase diferente a la que yo iba y preparaban concretamente el examen del caso práctico. Y gracias a eso, yo la verdad que a mí me fue muy bien esas clases porque, bueno, es una forma de preparar, es una preparación más concreta para lo que te van a preguntar en ese examen, que aunque es tipo test, pero hay que tenerlo, hay que llevarlo bien preparado. Y luego, bueno, pues continué con tramitación. Es verdad que yo ya había aprobado auxilio, quieras que no, te da cierta confianza y tranquilidad. Pero, bueno, continué con la preparación. Y sí que una cosa que yo creo que también la dicen, por lo menos a mí, los profesores de aquí me lo decían, es que el examen de mecanografía, que ahora es mecanografía y Word, para mí, quizá en tramitación es el examen más difícil, es la prueba más difícil porque es en la que los nervios juegan malas pasadas, porque te pones muy nervioso. Yo conocía gente que llevaba una nota buenísima en los exámenes, en los test y llegó ese día y no podía, no era capaz de pulsar un botón. Por eso es muy bueno prepararse, ir bien preparado, ir tranquilo y porque es una prueba que ya no solo juega, no solo está en juego la preparación, sino que además entra en juego el aplomo de cada uno el día del examen. Esa creo que hay que prepararla muy bien y hay que prepararla con mucho tiempo, no la puedes dejar para el último mes. El hecho de que yo no tuviera ni idea de derecho y que me hayan sacado dos oposiciones, creo que le puede ayudar a la gente a ver que no es nada imposible, que simplemente hay que organizarse, intentar prepararse lo mejor posible, intentar utilizar todos los medios que tengas a tu alcance y que en este caso te proporciona la academia e intentarlo porque se puede. Yo lo conseguí, es verdad que a lo mejor tardé menos que otras personas, pero creo que es una oposición bastante asequible. Todas las oposiciones son difíciles, partimos de esa base porque estás luchando contra muchísima gente, o sea, es que al final estás compitiendo, no compites contra ti mismo, compites contra muchísima gente que se presenta y que hay mucha gente muy preparada, pero yo creo que es perfectamente asumible.